Alguna vez se me ocurrió que podías descubrir todos los secretos del universo en la mano de alguien. Yo amaba a Dante, pero no sabía qué significaba eso. ¿Qué es esta cosa llamada deseo? Todos queremos escribir nuestros nombres en el mapa del mundo, pero a los chicos como nosotros no les dan lápices o plumas. ¿Era lo suficientemente fuerte para amar un mundo que me odiaba? Tal vez la vida esté hecha de las cosas que jamás soñamos. Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo.